Durante las próximas décadas, el agua potable va a ser uno de los recursos más escasos y preciados. Así, en general, eso va a ser así. Una realidad que va a ser más acentuada en países como España. Porque, nos parezca o no, somos el tercer país de Europa con más estrés hídrico. Y aproximadamente el 70% de nuestro territorio está en riesgo de desertización. Y hay un cálculo que se hace con estos programas de predicción. Hay un cálculo que dice que en el 2050, 27 millones de españoles estarán en peligro de sufrir escasez. Con mayor o menor intensidad, pero de sufrir escasez. Ante esta realidad, nos ponemos todos manos a la obra. Todos. Alcaldes, alcaldesas, el gobierno, y aquí estamos. Si a este escenario que comento, a nivel global y a nivel nacional, la Rioja tiene una particularidad. Y es que nuestro modelo productivo es intensivo en el consumo de recursos hídricos. Dado que nuestra industria agroalimentaria es un motor económico importantísimo. Y esperamos que siga siendo así e incluso que se incremente. Por lo tanto, tenemos una mayor dependencia hídrica que otras regiones. Pero sabiendo esto, teniendo los datos, vamos a revertir o vamos a intentar adaptarnos a lo que venga con todos los recursos que podamos, porque estamos a tiempo. La administración que realicemos de ahora en adelante de este bien del agua va a ser clave en muchos ámbitos. Para lo cual, ¿qué estamos haciendo? Esto. Invertir, entre todos, en mejorar las infraestructuras de redes del suministro y de saneamiento. Porque ya sabéis de sobra que llevamos años y años y años observando peregras importantes, dependiendo de los municipios, pero peregras importantísimas de agua. Este gobierno de La Rioja es consciente de ello y, con responsabilidad, desde el primer día de la legislatura, hemos adoptado medidas junto a vosotros y a vosotras, junto a los ayuntamientos de la región. Yo, cuando llegué al gobierno, una de las cuestiones importantes era esta. Dado que la presa ya estaba terminada, el embalse, bueno, pues nos ponemos. Yo pensaba que las cosas iban más rápidas, pero no. Como estamos viendo, las cosas no van tan rápidas. Bien, es verdad que vamos seguros, porque ya tenemos presupuesto, tenemos partida, tenemos proyectos, tenemos vuestro beneplácito de los municipios. Bueno, bueno, ya estamos aquí. De todas maneras, podemos decir que, por primera vez en La Rioja, en este 2022 precisamente, que ya acaba de terminar, se han destinado, o sea, destinado a una cantidad mayor que nunca para mejorar la situación de las redes de abastecimiento. 3.280.000, bueno, pues es una cantidad, es la mayor hasta ahora y, bueno, creímos que era importante y a eso apostamos. Estas subvenciones de las que hablo son, en parte, por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que estaban cubriendo el 80% de la inversión realizada por los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Además, dentro del Plan Regional de Obras y Servicios del Gobierno de La Rioja, durante esta legislatura, se han hecho, como bien sabéis, muchísimas actuaciones, teniendo en cuenta esa necesaria renovación del suministro y saneamiento. Por eso, sinceramente, hoy oíamos al alcalde, pero si subierais cualquier alcalde o alcaldesa, o incluso miembros, portavoces de la oposición, diríais, bueno, pues es un día importante, llega tarde o llega pronto, ya está aquí. Aproximadamente 70.000 habitantes riojanos, La Rioja Baja, se van a ver beneficiados de esta importantísima inversión, pues bienvenido. El Gobierno de La Rioja viene desarrollando a través del Consorcio de Aguas y Residuos el Plan Director de Abastecimiento de La Rioja, en el que se incluye este supramunicipal para el sistema de recursos. No hace falta que repita, pero son más de 60 millones de euros. Como sabéis, es un proyecto ambiciosísimo y quiero insistir en agradecer a cada agrupación, en el ayuntamiento a cada corporación, el trabajo que habéis hecho para llevarlo a pleno, para conseguir esa aprobación y que entre todos juntos, bueno, con esa altura de miras que se tiene cuando el beneficio es común, bueno, pues hemos llegado a que esa disponibilidad futura de cantidad y calidad del agua sea una realidad y que nuestros hijos y nietos, las siguientes generaciones digan, estén orgullosos de que en ese momento determinado, cuando preveíamos que iba a haber escasez de agua, nos juntamos y llevamos a cabo este proyecto. Así que muchísimas gracias, enhorabuena y vamos a ver si va todo con la agilidad que queremos.